Este programa es patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cultura Fronteriza. Los saluda Cosme Collignon. En la emisión de hoy tenemos para empezar historias de vida periodística. Hemos invitado al abogado Víctor Ferrer, quien ha combinado su carrera profesional con el oficio de periodista. Víctor Ferrer, nuestro invitado, el día de hoy en historias de vida periodística, nació el 13 de junio de 1945 en Guadalajara, Jalisco. Él estudió ahí en su ciudad natal y precisamente sobre esto nos platica, sobre sus estudios. Estuve estudiando mi primaria en el Colegio Unión, de ahí pasé al Instituto de Ciencias y la preparatoria y la carrera como abogado la hice en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahí tuve la fortuna de ser el secretario general de la Federación de Estudiantes de Jalisco y además fundé y dirigí la estudiantina de la Universidad Autónoma de Guadalajara hasta 1967, que fue cuando egresé ahí de la universidad. ¿Cómo fue que este egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara llegó a Mexicali hace casi 50 años? Ahora California vine de casualidad, venía de vacaciones, yo hice un recorrido, quiero hacerte una aclaración. En Guadalajara, en aquel entonces había dos universidades, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara. En la Autónoma de Guadalajara la mayoría de los alumnos eran foráneos, no les daban opción a entrar a la Universidad de Guadalajara. Y eran foráneos porque en muchos estados, incluyendo aquí Baja California, pues no había universidad, o era incipiente en algunos estados las carreras y entonces se iban a Monterrey, al Distrito Federal o a Guadalajara. Entonces mi intención, terminando la facultad, fue venir a visitar a mis compañeros que estaban en Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California. Y pues llegué aquí y aquí me quedé, pero no porque tuviera la intención de quedarme aquí, venía de vacaciones y sigo de vacaciones. Le preguntamos a Víctor Ferrer cuándo abrazó el oficio de periodista, el mejor oficio del mundo, diría Gabriel García Márquez. Mira, yo tuve un pequeño inicio allá en Guadalajara, en un periódico que se llamó, porque por desgracia desapareció ocho columnas, del Autónoma precisamente de Guadalajara, y pues hice una o dos columnas relacionadas precisamente con las visitas que hacía la estudiantina a diferentes ciudades. Y estando aquí en Baja California, fui a La Voz de la Frontera, que en aquel entonces dirigía Jesús Blanco Ornelas, para ver si me permitían hacer un comentario, una pequeña columna, y se me dio la oportunidad, una por semana. Pero estando litigando en el despacho de don Ramón Luque Borges, llegó ahí Enrique Galván Ochoa, que también era abogado, pero él ya tenía muchos años escribiendo una columna en el periódico El Mexicano. A raíz de la campaña de Luis Echeverría, Enrique se le pega a toda la campaña, hace un periódico que llamó la atención en aquel entonces, porque en un tráiler montó una pequeña imprenta, y al terminar cada día de la campaña de Echeverría le entregaba un ejemplar, con todo lo que había hecho en el día. Y eso le valió que lo nombraran director general del periódico El Mexicano. Como habíamos sido compañeros en el despacho con el licenciado Luque Borges, me invitó a que fuera el gerente general del periódico y me fui a Tijuana. A mí me tocó el cambio del periódico El Mexicano, que se hacía en Prensa Caliente, que se llama Al Opset. A mí me tocó recibir toda la maquinaria, estrenar el edificio de donde actualmente está la planta, y pues de ahí me encarrilé. Sucesivamente fui director del periódico ABC, del periódico El Heraldo, aquí en Mexicali, jefe de información de La Voz y columnista en una serie de revistas y periódicos. También hiciste radio, ese es el radio. 14 años en Cadenabas, California. Fue un programa que Salvador García Estrada fue el que nos invitó a Jaime Pardo, a Refugio Macías, que en paz descanse y a tu servidor, a hacer ese programa de radio que se llamó Entre Líneas, y que tuve la fortuna de dirigir por 14 años. Por 14 años estudié en radio. Y aparte, participé esporádicamente en un programa de televisión como comentarista, pero no estuve como de base o cosa que se le parezca. De la máquina de escribir a la computadora, del teletipo al internet y las redes sociales. Estos cambios en la tecnología, como han influido en Víctor Ferrer, pero ¿qué añora Víctor Ferrer del periodismo de antaño? El periodismo de antaño yo siento que aparte de ser más romántico, de que lo ejercías con mayor pasión, porque hay un detalle muy importante. En aquel entonces buscabas la exclusiva, buscabas que tus notas fueran nada más para el medio en el que trabajabas. Hoy, por desgracia, esa cuestión se ha perdido casi en su totalidad. ¿Por qué? Porque andan en grupos de todos los medios a entrevistar a la misma persona, o van sobre la misma noticia, o están en el mismo lugar, o ya en el extremo, esperan el boletín, a ver qué fue lo que aconteció en determinado evento y al cual no asistieron por X razón. Es muy raro, en la actualidad, el periodista que busca que sus notas sean exclusivas, trabajadas por él nada más. No sé si sería egoísmo por parte de los compañeros de aquella época, y aquí existe mayor compañerismo, pudiéramos interpretarlo así, pero yo siento que era mejor en ese aspecto el periodismo. Ahora, las facilidades que tienes para transmitir, pues son extraordinarias. Entonces, vos, imagen, en el momento en que está aconteciendo el evento, lo puedes enviar al medio al que trabajas, cosa que pues en aquel entonces era imposible, ¿no? Yo recuerdo en ocasiones que tuve que ir a cubrir determinados eventos fuera de Mexicali, y que era un problema comunicarse por teléfono, porque no había una comunicación directa. Tenías que hablarle a la operadora, y la operadora comunicarte, y era un problema gigantesco, ¿no? Y además, que el compañero que te iba a recibir estuviera de humor para estar ahí tecleando la nota, ¿no? Te decía, oye, ya es muy tarde, pues ya me quiero ir. Aunque también, muchos periodistas de antaño, pues el horario no les interesaba, ¿no? Si la nota llegaba a las 10, 11 de la noche, le escribían a esa hora, y el director, por lo general, no se iba hasta que no tenían sus manos. Y estoy hablando de los periódicos, el primer ejemplar del día, ¿no? Era hasta cierto punto normal ese tipo de situaciones. Hoy las reacciones las hicieron, creo, a las 7, 8 y ya. Se acabó. Entonces, esa es la diferencia que yo veo en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál fue su relación con estos presidentes de México? Yo tuve buena relación, extraordinaria relación con Luis Echeverría. A pesar de que, como estudiante, por el antagonismo de las universidades, pues, y en mi papel de secretario general de la Federación de Estudiantes de Jalisco, firmé varios desplegados en contra de Echeverría cuando era secretario de Gobernación, por el parentesco que le ligaba con la familia Asuno, que eran los dirigentes, perdón, de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pero, posteriormente, pues, yo tuve una relación extraordinaria con él. Por desgracia, ya está bastante enfermo, pero acostumbraba a ir a su casa donde me recibía y, por cierto, pues, me tocó ver a muchos bajacalifornianos por ahí en las ocasiones que estuve en su casa. Con el resto de los presidentes, poca, aunque sí tuve oportunidad de entrevistarlos. Me tocó, por ejemplo, siendo secretario de Información y Propaganda en aquel entonces del PRI estatal, estar en la campaña de Carlos Salinas. Y eso me permitió cierta cercanía, incluso una invitación a su toma de protesta como presidente, estar ahí en Palacio el día 2. Él está estigmatizado actualmente todavía como una cosa de que incluso dicen que es el que maneja actualmente la política en nuestro país. ¿Y tú lo crees? Yo no creo. Yo no creo. Él, en su momento, tuvo un control muy férreo. Hizo cosas, insisto, que al privatizar, por ejemplo, teléfonos, como que no cayó muy bien esa situación, como que benefició a determinados personajes de la iniciativa privada, pero pues también hizo cosas muy positivas, ¿no? Y pues le tocó la cuestión allá del levantamiento en Chiapas. Pero la cuestión del Tratado de Libre Comercio, yo siento que todavía sigue rindiendo frutos. Es una situación que, aunque no se quiera, si no se tuviera ese tratado con Canadá y con Estados Unidos, nuestra economía estaría todavía más abajo de cómo está. En 1989 hubo elecciones en Baja California. Gana el Partido Acción Nacional Ernesto Rufo, se convierte en el primer gobernador panista de la República Mexicana. Este cambio, ¿cómo lo vivió Víctor Ferrer? Yo siento que Rufo estuvo mal aconsejado por alguien, ¿no? No quiero señalar. Yo nunca he sentido que me amenacen o que haya tenido algún problema de ningún tipo. A pesar, insisto, de que pues hasta cierto punto he sido un crítico fuerte. Una prueba de ello es que tengo un libro que se llama El Muro Azul. Pero cuando tú dices la verdad, pues no tienes por qué temer. Malo cuando inventas y cuando ya señalas cosas que no son ciertas, entonces sí, pues cuídate, ¿no? Pero mientras que estés diciendo la verdad, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué le ha dejado a Víctor Ferrer la práctica del periodismo? Muchas satisfacciones. Lo máximo, el poder estar en relación con gente muy importante, tanto a nivel local, nacional, internacional. El poder transmitir lo que tú estás viviendo, lo que tú estás viendo por radio, por televisión, por periódicos. Y que la gente en un momento determinado, cuando te encuentra, cuando te ve en la calle, te dice, fíjate que leí lo que escribiste o escuché tu crónica. Todo eso es una gran satisfacción. Entonces, me ha tocado cubrir eventos muy importantes. Aquí, por ejemplo, la entrevista de Reagan y de la Madrid. Otra entrevista entre Obama y Calderón en Guadalajara. Dos cumbres de presidentes de Latinoamérica. Entonces, son eventos de mucha importancia y de mucha trascendencia, ¿no? Y todo eso, pues, es una gran satisfacción. Queremos agradecer mucho a Víctor Ferrer el tiempo que nos concedió en su hogar para hacer esta entrevista. Y a usted le pedimos que siga aquí en Cultura Fronteriza. Continuamos con más. Del 21 al 23 de abril, el homenaje en vida al icono del jazz bascaliforniano, Chinto Mendoza. El festival de jazz más importante de la región llega a su décima edición. ¡Espéralo! ¡Gracias! 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 Bienvenidos de nuevo a su sección La Maltera. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y pues en otras ocasiones habíamos estado platicando de generalidades respecto de la cerveza y sobre todo del enfoque y de la gran fortaleza que ha venido adquiriendo últimamente el movimiento cervecero artesanal en Mexicali y en el Estado en general. Y pues en esta ocasión vamos a iniciar una sección donde invitaremos a los principales protagonistas de este movimiento cervecero artesanal. Y es un gusto contar en esta ocasión con una de las mejores cervecerías, y no lo digo yo, lo dicen los jueces en todos lados y en todos los concursos donde participan, de una de las mejores cervecerías que existen en este país. Me refiero por supuesto a la cervecería Fauna. Y de la cervecería Fauna me acompaña mi gran amigo Alex Larios, que se encuentra aquí conmigo y pues con el que vamos a iniciar una plática. Hola Alex, ¿cómo estás? Bastante bien Javier, muchísimas gracias. Yo creo que mejor que nuestras cervezas son nuestros amigos en definitiva, por las buenas víveras y el apoyo que siempre nos han brindado. Aquí el SUME siempre ha sido nuestra casa y pues es un honor poder estar aquí acompañado del señor Javier. Gracias, gracias por colaborar con nosotros. Bueno Alejandro, pues me gustaría primero que nada empezar por preguntarte, tú como parte importante de este movimiento artesanal cervecero, ¿cómo ves esto en Baja California? ¿Es algo que tiene verdaderamente un futuro o es una moda simplemente? No, la cerveza artesanal vino para quedarse. Podríamos utilizar a otros países como referencia, pero vamos a focalizarnos aquí en México. Cada vez son más las personas que se están interesando en un movimiento gastronómico que ha abarcado a toda la Baja, ¿no? Comenzó en Ensenada y en Tijuana principalmente. Ahorita aquí en Mexicali cada vez están abriendo más restaurantes. Y una buena cerveza pues no sería nada sino una extraordinaria comida. Siempre podría ser, puede ser un buen acompañante. En algunas ocasiones las cervezas son protagonistas, pero el movimiento cervecero aquí en la Baja, lo que ha dotado a todos los consumidores es una gran educación. Cada vez se vuelven más exigentes, comienzan a pedir cervezas más agresivas, empiezan a diferenciar las que están bien hechas de las que no están tan bien hechas. Y pues sirve como un gran impulsor, un promotor y una gran empujoncito para todos aquellos pues que le echamos una leidita, que estamos haciendo un mejor esfuerzo para pulir las recetas y hacer las mejores cervezas que podamos lograr. Perfecto. Oye, Alejandro, ¿y cómo fue que en este caso tú y tu hermano Luis, también gran amigo y colaborador de nosotros, se involucraron en esto? ¿Cómo fue que de andar haciendo otras cosas, de estar metidos en proyectos totalmente diferentes, de repente deciden darle un giro a su vida y meterse en el tema de la cerveza artesanal? Bueno, pues todo empezó en definitiva con uno, no uno de los puntos positivos para tributos de la cerveza, mi hermano se fue y se echó una chela, se puso ahí contentito, en el primer beer fest encenada que hubo, me parece que fue en el 2010, una cosa, si le estoy fallando, se acaso un año, un año, no sé. En el 2011. En el 2011, disculpa. Entonces fue y se echó unas cervezas, la pasó muy bien y unos cuantos días después me marqué, me dice, ¿sabes qué? Pues me encantó andar probando cervezas que rompen por completo con todos los sabores a los que había tenido la oportunidad de probar y demás. Y en fin, tuvimos una conversación ahí ligera acerca del evento. ¿Tú estabas fuera de México? Yo estaba en Guadalajara, sí, sí, yo estaba haciendo otras cosas en Guadalajara, estaba trabajando en otros proyectos con unos familiares. Y, francamente, no estaba muy contento, ¿no? Por allá debo de ser 100% sincero. Y mi hermano me habló, muy contento, recuerdo perfectamente bien esa llamada. Me dijo, oye, este, carnal, la neta, quiero empezar a hacer cerveza. Desde un principio lo quisimos hacer con ánimos comerciales. Supimos que teníamos que aprender muchísimas cosas antes de podernos aventurar a colocar una cerveza. Aquí, por ejemplo, nos sume que tiene una línea sumamente respetable de Chévez. Y fue así como empezamos a preparar cerveza de dos, tres veces por semana por unos dos años. Fue una experiencia que nos atrapó, te enreda, es una pasión que se alimenta de una inmensidad infinita de ingredientes, de sabores que te van a dar un sinfín de resultados. Es por eso que es un hobby que no aburre, es sumamente entretenido, te tiene siempre atrapado. Entonces, empezamos a hacer cerveza en casa, inmediatamente comenzamos a ver equipos, estaban fuera nuestras posibilidades en un principio. Y fue así que empezamos a hacer planes de ahorro, buscamos apoyo con familiares, nos endeudamos por todas partes. Y fue así como nos animamos a echar a volar la planta hace dos años. Me gustaría precisar que la planta la empezamos a construir hace tres años y medio, casi cuatro. Pero, pues por falta de recursos nos tardamos mucho más tiempo de la cuenta, ¿no? Y pues fue así que apenas llevamos dos años solamente vendiendo Chévez y nuestro primer barril lo vendimos en el Zume, una IPA. Claro, y se los agradeceremos siempre. Y una cosa que me llama mucho la atención de cómo Fauna se ha desarrollado es un poco lo que comentamos ahorita. O sea, el enfoque sí es un enfoque comercial porque evidentemente esto, dentro de su proyecto de vida, pues tiene que ver con de qué van a vivir. Vivir, exacto. El resto de su vida. Exactamente. Pero al mismo tiempo, le apostaron a cervezas que no son tan fáciles. O sea, conozco a gente que fabrica cerveza y que le apuestan a cervezas de mayor, de fácil consumo, ¿no? Cervezas que te las puedes tomar y de entrada se parecen un poco a las que tradicionalmente hemos tomado. Pero ustedes, ¿no? Desde el principio tomaron el rumbo de decir, quiero que sea comercial, pero quiero que mis cervezas sean verdaderamente diferentes, especiales y que abran paladares, ¿no? Así es. Y eso me ha llamado mucho la atención. Eso, ¿cómo llegaron a la conclusión de que ustedes querían desarrollar? Digo, todavía hoy me estás hablando de una nueva cerveza que están por lanzar, que pues vuelve a ser algo totalmente nuevo y algo que rompe con los paradigmas de lo que es la fabricación de cerveza y que están arriesgándose como para que le guste a un mercado, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, las primeras cervezas que sacamos fue Lica Lupus, una IPA intensita, que te sale un loguito bien agresiva, ¿no? Es una referencia nacional a Lica Lupus dentro del mundo artesanal, como cerveza IPA, es una referencia de verdad. Gracias. Y la otra fue Penelo, que sabe un montón a café y un frío de cuerpo. El maestro cervecero de nosotros, mi gran amigo y mi hermano, es Luis Larios. Entonces, la escuela que él me estuvo inculcando desde un principio, porque siempre dimos a hacer cerveza y todo, pero pues no le voy a restar crédito a mi hermano, ¿no? Lo que es el proceso de producción, la elaboración de la cerveza, el arquitecto de la Cheves es mi carnal. Y yo me fui adaptando a los estilos y rápidamente me enamoré de esas grandes cervezas, porque si vas a estar... Los sabores que tenemos la Cheves, que siempre han estado a nuestro alcance, no distan mucho. Son sabores que se diferencian muy poco unas de otras. Si estábamos tratando de hacer una tipo revolución cervecera, que es como esta cofradía, esta hermandad de cerveceros de la baja y del resto del país estamos haciendo, pues no queríamos iniciar con algo parecido al resto, a todas las marcas que ya conocemos. Entonces, fue un movimiento arriesgado. En un principio, a muchos no les fueron gustando, pero con el paso del tiempo, la gente va apreciando su sabor. Oye, ¿sabes qué? Todas saben a lo mismo. Mantienen un sabor lineal. Y estas cervezas, pues siempre son bien intensas, agresivas, atascadas, ¿no? Te agregamos muchísimo de los ingredientes. Los premios, como comentaba hace un momento, pues han demostrado que el camino es el correcto. Sin embargo, pues no dejamos de entender que son unas cervezas muy arriesgadas, ¿no? La gente las prueba y no les gusta de entrada probablemente, pero se prenden y ahí es donde está el éxito, ¿no? Y actualmente ustedes ya como empresas se encuentran distribuyendo en Baja California nada más. No, no, no. Tenemos el... Actualmente la distribución aquí en el estado la hacemos de manera directa. Pero el... Estamos en Baja California Sur, en Los Cabos tenemos una distribución importante. Estamos en Monterrey, en Puebla, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Hermosillo, en distintos puntos en Sonora. Este... Pero principalmente esas serían las ciudades en las que tenemos mayor operación dentro del territorio nacional. Y en el estado de California, en San Diego y en Los Ángeles, pues también nos ha estado yendo bastante bien, ¿no? Cada vez son más... Las personas que nos han dado la oportunidad de probar nuestras cervezas. En un mercado, este... Comisionamos en un principio ya tan exigente como lo es al otro lado, que sí cuesta un poquito más de trabajo empujarlas. Y aquí en el resto del país, pues han sido sumamente bondadosos. En todos lados, como... Existe un gran apoyo a las cervezas nacionales. Entonces, si es cerveza mexicana y tiene un buen sabor, pues las puertas se te van abriendo en distintas plazas, ¿no? Y por último, Alex... Ah, y en Morelia también, Michoacán. En Morelia, Michoacán. Así es. Perfecto. Por último, ¿cuáles son los planes a corto y mediano y largo plazo de fauna, ¿no? De la marca fauna. A corto plazo, tenemos... Estamos desarrollando un programa de cervezas ácidas, en las cuales llevan una... Este... Un sinfín de incubos diferentes de las levaduras que comúnmente usamos, ¿no? Pueden ser del reino fungi, como las vertanomisas, o pueden ser bacterias, como lactos, pedios y entre otros, ¿no? Además, el... Pues obviamente nos gustaría poder aumentar nuestra capacidad de producción, pero está sujeto a los recursos que tenemos y, pues, vamos a entrar. Ahorita tenemos algunas deuditas, entonces nos vamos a tardar un poquito. Ok. Pero en un futuro, nos encantaría poder... Poder tener acceso a esos grandes... A los grandes productores del úpulo para poder obtener los mejores ingredientes. Este... Necesitamos un acercamiento un poco más íntimo con los proveedores del otro lado, para poder mejorar la calidad de nuestras cervezas, que, pues, como en cualquier comida, como en cualquier bebida, pues, la calidad es lo que va a definir el resultado. Y el... Vamos a abrir un tasting room aquí en la Ciudad de Mexicali. Esto también es aquí a mediano plazo. Invitado, carnal. Invitado a todos ustedes. Este... Va a ser algo, pues, modesto, ¿no? Si acaso habrán algunas sillas, unas cuantas mesas, alimentos muy básicos, pero van a poder tener la oportunidad de conocer la planta en vivo y que, pues, les expliquemos un poquito acerca del proceso de producción para que puedan valorar un poquito más cada vez que se tomen una cerveza, ¿no? Muy bien. No, pues, felicidades de veras de nuevo y, pues, te agradezco, Alex, que hayas estado aquí en el SUME, en la Maltera, y en este gran programa que promete crecer aún más porque es uno de los pocos enfoques culturales con los que contamos en la televisión en este momento en nuestra ciudad. Y, pues, te agradecemos mucho tu participación. ¡Oh, gracias, tío! Sí, ya sabes, a tus órdenes y, pues, a todos nuestros televidentes, les agradecemos su presencia en la Maltera y nos vemos en la próxima vez. Agradecido contigo, Javier, y con ustedes. Mil thank yous. Del 21 al 23 de abril, el homenaje en vida al icono del jazz más californiano, Chinto Mendoza. El festival de jazz más importante de la región llega a su décima edición. ¡Espéralo! Nosotros, como profesores y miembros de la comunidad artística, siempre habíamos demandado y abogado por un trato digno, vamos a ponerle así, como los otros profesores. Pero nosotros no sabíamos que era como los otros profesores. Pensábamos que era igual, no más que con el salario de los profesores. Cuando llegamos al ámbito académico, nos dimos cuenta de todo lo que nos faltaba y todas las implicaciones que esto tenía. Y como yo fui el que llevó esto a unidad académica, que se convirtió en la escuela de artes, a mí era el que me decían los maestros, ¡Oh, pero no es para tanto! Entonces, yo les decía, acuérdense que ustedes siempre pelearon porque fueran tratados como profesores. Ahora van a ser tratados como profesores con todas las ventajas y todas las obligaciones. Lo que pasa es que no habíamos estudiado cuáles eran las obligaciones de un profesor ya en el ámbito académico o pertenecientes a una unidad académica. Luego ya nos convertimos en unidad académica. Ahí yo estuve como aproximadamente cuatro años y luego ya me pasé, dejé ahí sin paréntesis, y me pasé a la parte básicamente académica, que fue, me mandaron a hablar para colaborar con el doctor Gabriel Estrella, en su momento rector, para yo convertirme en el coordinador de formación básica, que es más académico que cultural. Después de ahí llega el doctor Cuamea y yo termino con el periodo de, como coordinador, y luego con el doctor Estrella, y luego me hago jefe de extensión universitaria y entonces regreso al asunto de la extensión universitaria. Estando yo como jefe de extensión universitaria, en una feria de libros, el doctor Cuamea queda sorprendido de la respuesta de las actividades culturales en relación a la feria de libros y dice que va a haber un evento cada 14 días en el jardín. Y así nació el jardín cultural. Yo dejo extensión universitaria y me vengo como jefe de formación básica. Yo asumo que el rector tomó esa decisión por la experiencia que yo traía en la coordinación de formación básica, pero me pidieron que si podía seguir colaborando con la parte del jardín cultural. Y así haciendo un recorrido rapidísimo, esa ha sido la trayectoria mía. Y estoy ahorita con esto y el jardín. Sabemos que el jardín cultural, como tú lo comentas, nace de la respuesta de la gente que en la feria de libros, me acuerdo, se tendían los jardines, que ponían una pantalla, que no podían entrar a ver al artista, y se tendrían ahí para ver la presentación. Esto, lógicamente, que te motivó a crear este jardín de libros, pero con una intención más musical. El asunto es, quien tomó esa decisión, finalmente, porque las decisiones, si no están acompañadas de un presupuesto, pues terminan siendo buenas voluntades. Bueno, el rector vio los jardines, vio el movimiento, el movimiento cultural, el movimiento de la comunidad, el acercamiento con la comunidad, y dijo, les voy a hacer un evento cada 14 días. Hasta ahí, yo me acuerdo que ese día yo iba a cerrar la feria de libros con los emilianos a pata, y entonces el rector me pidió que subiera. Yo estaba ya como jefe de extensión, y yo pensé que era muy importante para él que yo estuviera arriba cuando él iba a hacer la clausura. Lo que yo no sabía era que ahí es donde iba a decir, y él, él es el responsable de que cada 14 días se haga un evento. Entonces dije, ah, para eso me quería aquí arriba. Entonces, fue pensado en el jardín, y este jardín, fue utilizado el jardín de nuestros, de aquí, de los patios de vicerectoría, porque era un evento de 250 personas, ¿no? Y estuvimos así como los primeros 4, 5, 5 jardines daba para el jardín. Y ahí, este, no recuerdo exactamente en qué, en qué jardín brincamos del zacate a la plancha de cemento, pero es porque ya estaba rebasado el jardín. Ahora, si hablamos de las ventajas de la música, bueno, yo creo que pudieran estar representadas todas las disciplinas de las bellas artes, pero la música es mucho más fácil porque el asunto auditivo tiene más alcance que el asunto visual. Si yo presento teatro, las personas, como nosotros tenemos un promedio de 2,000 personas por jardín cultural, las que están hasta el final, en el teatro les va a costar mucho trabajo ver, ¿no? Puede que oír, no, pero ver, pero aquí está más mezclado lo visual con lo auditivo. Y entonces, ha resultado un poco más fácil, y en aras de la variedad, también porque hay, este, 250 grupos musicales en Mexicali, y hay tres grupos o cuatro grupos de teatro, uno el que conozco, y tres que estoy pensando que por ahí existen que no los conozco. Entonces, este, o dos que sí conozco, porque si ve esta entrevista, tú te iba a decir, yo tengo tu teatro, eventos, tu teatro, Mexicali a Secas, y otros dos que no los conozco. Entonces, una de las características de Jardín es que vamos variando, vamos, nos hemos, hemos aprendido porque, porque el presupuesto tiene un límite y nosotros tenemos... ¿Cuál es tu presupuesto? Del elenco yo tengo 30 mil pesos, ¿no? Y con eso tengo que hacer maravillas. ¿Pero anuales o anuales? Por evento. ¿Mensuales? No, por evento, por evento. Entonces, si yo hago un festival de mariachi, aquí tenemos uno, que es el de la UABC, y es muy bueno. Y tengo que traer uno de Tijuana y uno de San Diego. En San Diego, en el último festival, en el segundo festival de mariachi que tuvimos aquí, es un mariachi que se forma a través de la licenciatura en mariachi que está en la universidad. Ellos son licenciados en mariachi. Licenciatura en mariachi. Así es. Entonces, un mariachi que está estudiando licenciatura y que está conformado como mariachi, ¿cuánto me puede cobrar si es muy barato por venir desde San Diego? Pues, dos mil dólares. Son catorce, quince. Entre quince, quince miembros. ¿Y ese es lo que pasó tu presupuesto? Entonces, ya dos mil dólares, ya estoy fuera de presupuesto. ¿Cómo le hago para traer el de Tijuana y el de Mexicali? Que no me cobro porque es de la universidad. Pero hay que darles algo. Yo me acuerdo que cuando yo tocaba, me gustaba que me pagaran. Nunca cobré mucho, pero quería sentir el gesto de que me ofreceran cena como un reconocimiento aparte del pago. Entonces, hay que llevarlos a cenar. Una cena de quince personas, pues, estamos hablando de otros dos mil pesos, ¿no? Que sea la comida china, pero estamos hablando de dos mil pesos. Y así, y entonces, pues, tenemos que hacer maravillas, ¿no? Decirles y explicarles, el mariachi entiende. Aquí todo es gratuito. Nosotros tenemos que hacernos de la infraestructura. Las sillas, rentamos dos mil sillas. A veces rentamos dos mil quinientos. Esta vez, ahora con la situación nacional y todo, pues, ha habido una reducción del presupuesto. Y entonces, a nosotros como programa de Jardín Cultural, también nos pegó. No mucho, porque estaba sostenido. Pero yo sabía que en el concierto, que fue el último Jardín Cultural, que fue de rock, yo sabía que íbamos a tener tres mil quinientas personas. Pero no les podía poner las sillas. Les puse dos mil quinientas. Y esas dos mil quinientas, pues, cuestan. Porque la rentamos. ¿Por qué la rentamos? Porque no tenemos un almacén para poner las sillas y ocupamos un almacén para poner las sillas. Y un equipo para ponerlas, ¿no? Y para quitarlas y todo. Entonces, todo esto resulta más fácil. Porque a veces la gente me dice, es que con eso ya te hubieras comprado las sillas. Sí, pero no me hubiera comprado los monos que las montan, las desmontan, las mueven y todo. Hemos ocupado, hemos ocupado una, carpas como camerinos cuando estaban construyendo el elevador. Y yo tengo carpas para otras actividades como en vinculación. Se tienen carpas. Me cuesta, finalmente me cuesta dos mil pesos mover mis carpas. Y me cuesta mil quinientos rentarlas. Entonces, pues, prefiero rentarla, ¿no? Porque al otro día yo tengo que cuidar que no les pase nada, que las pongan y que al otro día las quiten. Y que las quiten temprano porque esto tiene que amanecer como si nada hubiera pasado, los lunes. Entonces, pues, son cosas en las que se tienen que invertir. Dos bañitos, porque tenemos dos baños, pero cuando hay dos mil quinientas personas, esos dos baños no satisfacen la necesidad de una comunidad de dos mil a dos mil quinientas personas. Entonces, ahí vamos. Esa es más o menos la parte de cómo tenemos que irnos organizando para que esto resulte. Y nos hemos valido de grupos de San Diego, de Ensenada, de Los Ángeles, de uno de Hermosillo, de Durango. Y así. Y nos ha resultado. Nos vamos por temas. Es infinita la lista de temas. Rondallas. Los tengo que leer porque se me van a pasar muchos. Rondallas, tríos, salsa, flamenco, festival de mariachi, festival de son jarocho, folclor sudamericano, un festival de percusiones, festival infantil. Lo hacemos en abril, festival infantil. Este, la noche de trova, festival del humor. En el festival del humor fue para el día del padre, el día de la madre. Ahí lo combinamos. El tributo a los virus, que ha sido el de más afluencia. Tres mil seiscientas cincuenta personas. Cuando son tres mil seiscientas cincuenta personas, siento que yo me estoy afecciando. Yo soy, como soy, responsable de todo. Me da pendiente. Hay cosas que me dan pendientes. Pero, aunque me dan pendiente, una cosa que yo quisiera aprovechar es que, por ejemplo, la Dirección de Seguridad Pública nos ha acompañado, así como la Cruz Roja, en todos los eventos y se han portado como si fuera un UABC y de una manera muy disciplinada. Estoy súper agradecido. La universidad está súper agradecido, tanto con la dirección, por supuesto, con el licenciado Alejandro. Monreal, que hasta tuvimos ahora en el concierto de rock, Comunicación Directa, porque me pregunta que si todo está bien. Entonces, la Cruz Roja, aquí los hemos tenido. Y así la gente ha ido participando. Tenemos más de cuarenta vendedores, que uno de los requisitos es que sean cosas hechas en casa. No entran marcas, porque es una manera de ayudar. Hay lista de espera para los vendedores. Y los vendedores se convierten en parte del ambiente de nosotros. Nosotros les proporcionamos la luz. Ellos traen todo su equipo y todo, pero se convierten en parte del ambiente. Eso hace que nosotros tengamos por jardín mil que no les importa que se vaya a presentar. Saben que van a ver algo bueno. Porque nosotros hemos sido muy selectos para el asunto de la calidad de lo que presentamos. Esos mil y luego vienen quinientos que son jóvenes, con pareja, que vienen a pasearse y de paso ver el espectáculo. Y quinientos que tienen que ver con el tema que estemos tratando. Los que, a reserva de lo de los virus. Pero esos quinientos, si es son jarocho. Hay quinientos que les encanta el son jarocho. Y entonces son los mil, mil que van a venir a lo que sea. Quinientos que vienen al son jarocho y quinientos que andan dando la vuelta. Ya tenemos dos mil. Y eso es siempre. Y aquí tenemos a los dos mil. Siempre es que son clientes y pues son familias. Eso es una cosa que es súper importante para nosotros. Y que esto se ha ido construyendo. Y se ha ido construyendo con el tiempo. Pero las familias, a mí comentarios que me hacen es que están reunidos en casa. Y este. Perdón. Están venidos en casa. Están reunidos y llega la hora y dicen, vámonos, es hora de Jardín Cultural. Y dejan la reunión de la casa como el 10 de mayo. A nosotros no nos ha tocado, digamos, que el 10 de mayo, el grito de independencia que coincidimos, no nos ha tocado. Ahora coincidimos con el de Arroc, con Intocables. Nosotros tuvimos tres mil quinientas personas aquí en Jardín. Yo siento que está muy focalizado nuestra clientela o nuestro público. Y ya no se mueve. Saben que van a encontrar aquí. Van a encontrar básicamente dos cosas. Un buen espectáculo. Y seguridad. Y eso hace que puedan y que se animen a venir con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y todo el mundo está tranquilo, seguro y en un ambiente familiar. Porque como no hay alcohol y eso es muy especial para esta comunidad. Y es a esa comunidad a la que ha estado respondiendo la universidad. Muy bien, pues gracias Luis por esta conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nace la idea de este espacio, de generar la galería aquí en el Centro del Mexicano? Bueno, pues principalmente creo que surge a partir de ver la necesidad de algún cambio aquí en la zona. ¿Cómo nace la idea de crear dinámicas para atraer otro tipo de público y buscar otra vez que haya otro tipo de movimiento aquí en la ciudad? Este, digo, aparte también parte un poco de que yo aquí es donde me crié, aquí he vivido toda mi vida. Y como que siempre hubo esa inquietud de buscar hacer algo aquí en esta zona. ¿Cómo es la vida aquí en la Sua Sua? Bueno, pues es interesante, está divertido, ¿no? Siempre te puedes salir ahí por la terraza y encontrarte con actividades, con cosas diferentes. Ves gente pasar de siempre, siempre hay movimiento. La verdad que es una zona, bueno, yo siento que no es como la pinta, ¿no? Siempre tienes ese estigma del que es inseguro. Y digo, yo creo que en todas partes hay ciertos niveles de inseguridad, pero yo aquí he vivido siempre muy tranquilo. No he sentido esos problemas que dicen. ¿Aquí andabas en la bicicleta por la... Sí, aquí andábamos, me iba hasta allá, hasta donde estaba la me balsa en ese entonces, las papelerías. Oye, Marrita, espérame tantito, mejor. Ahorita subes. Eso se corta. Está bien. Oye, ¿con quién inauguras la galería? ¿Con qué artista? La primera exposición que hicimos fue, se llamaba Retropop. No, eran siete artistas, fue un colectivo, fue un colectivo, este, fue para, pues con la idea de empezar a, de, de atraer en la primera exposición la mayor gente posible, ¿no? Porque también era un espacio nuevo y si había como, todavía no hay incertidumbre de qué era este espacio, ¿no? ¿Cuándo inauguraste? Fue en enero, en enero del año pasado, del dos mil quince, se inauguró la galería. Y han pasado por aquí varios, varios artistas, bastantes artistas emergentes, ¿no? Sí. Pero ahora tienes a, a, a Julio Ruiz, un artista ya más consolidado, ¿cuándo inauguraste esta exposición? Esta exposición, la, se inauguró el, que estamos hoy, el marzo, el marzo, el 8 de marzo. El 8 de marzo. Se inauguró el 8 de marzo, así es. Sí. Y la, la galería no necesariamente es para artistas emergentes. No. De hecho, de hecho, de hecho, un poco la, 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 algo que busco ahorita es empezar, quiero, no nada más quiero que sea arte como tal, sino también me interesaría como formar exposiciones de temas diversos, ¿no? Pueden ser, este, sí me interesa que haya también temas relacionados a la historia o, 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 digo, realmente yo creo que se puede exponer cualquier cosa sabiendo, teniendo como un, un tema del que hablar, ¿no? Y creo que eso es lo que estoy buscando, aunque ahorita de inicio, pues sí se ha presentado principalmente pintura, este, sí me interesa también que haya fotografía o escultura más, más profundo, ¿no? Con buen guión museográfico, ¿no? Sí, claro. El, 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 el artista, ¿hace, hace su montaje o tienes tu trabajo de, de museografía y curatorial? Lo hemos trabajado diferente, ¿sabes? De cada, con cada artista, creo, este, parte de esto, como digo, llevamos un año, realmente es muy poco lo que tenemos, entonces como que hemos estado experimentando, entre, o sea, hay veces que sí, ha visto, ha venido el curador, este, y hay veces que el artista interviene en, 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 en el, en el montaje de la obra, entonces, pero yo también trato de, de entrar un poco también en, ¿no? En, en las decisiones, y eso digo, para un aprendizaje propio también y, y del mismo lugar, ¿no? También tratar de ver, este, qué es lo que puede suceder en el espacio. ¿Tú formas como un consejo curatorial para cada una de las exposiciones? Aún no lo estoy formado, aún no lo he formado, sin embargo, es parte del plan, justamente, y qué bueno que lo tocas, porque sí, es parte de lo que quiero hacer, este, para tomar decisiones ya más, más, este, certeras sobre cómo se vería la exposición. Perfecto. Sí. ¿Quién es nuestro siguiente artista con nuestra siguiente exposición? Es, es de Pablo Martínez, este, ya se va a exponer, va a empezar el, la exposición el jueves, el jueves que viene, que es 7 de abril, creo, si no me equivoco, este, hoy voy a mandar las invitaciones, ya las voy a estar mandando por las redes, este, ya las voy a estar contando. ¿Qué otra cosa quería comentar? Dinos la dirección de la, la, la galería. Sí, claro, estamos en Avenida Suazua, 447, aquí en la zona centro, nuestro teléfono es el 552-2802 y por Facebook también nos pueden localizar ahí. Si algún artista está interesado en exponer, puede traer su dossier para pedirle alguna atención. Sí, claro, claro, sí, estamos aquí dispuestos a, a, a ver propuestas, lo que gusten, aquí están invitados. Entonces, el artista que esté interesado en exponer en, en la sanadoría, por favor, comuníquese con Minero Quillota, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos, seguiremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.